¡Hola mi gente linda! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rosby Hernández. Un gustazo tenerte por acá. Hoy prepararemos unas galletitas que no se endurecen muy suaves, así que comencemos con la receta. Antes de iniciarla, te invito a suscribirte y formar parte de esta familia bonita. No olvides activar la campanita de notificaciones. No olvides que te da tres opciones. Puedes darle a todas para que no te pierdas de ninguna porque aquí se sube videíto nuevo y gratuito cada semanita. Para esto vamos a necesitar 5 yemas de huevos a temperatura ambiente preferentemente, 275 gramos de harina de trigo o todo uso equivalente aproximadamente a unas 20 cucharadas bien rebozadas. 250 mililitros o un cuarto de un litro de leche. 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente sin sal. 125 gramos de azúcar. En esta ocasión es azúcar morena. Una cucharadita de polvo para hornear y una pizquita de bicarbonato. Bueno, comencemos. Lo que haremos primeramente será batir nuestras yemas. Vamos a levantarlos a ver si levanta punto de turrón. Una vez bien batidito vamos a agregar la mantequilla. Si la tienes derretida a temperatura, o sea que esté tibiecita, no esté tan caliente, agrega. Y como en mi caso ya está más blandita que firme, pues aquí voy a agregarlo. Agregamos el azúcar poco a poco y vamos incorporando. Ahora agregaremos la leche. A la harina le vamos a agregar la cucharadita de polvo para hornear y también ahí vamos a agregarle una pizca de bicarbonato. Opcional el bicarbonato. Pizca es lo que agarre las tres yemitas de nuestros dedos. Incorporamos estos ingredientes secos y vamos a ir incorporando poco a poco en nuestra mezcla. La verdad es que le puse un poco más de harina porque por más que lo amasaba se pegaba y me puse un poquitito de aceite. Puedes ponerte manteca, mantequilla en las manos. Y bueno, ya está. Ahora con un rodillo lo que voy a hacer pues enharinar de preferencia. Vamos a extender más o menos medio centímetro de grosor, no tan grueso. Para esto ya debo de tener el horno precalentado unos 15 minutos antes o desde que iniciemos a amasar. Una vez que saquemos del refri. Y bueno, vamos a empezar a cortar nuestras galletas. Por aquí tengo una charola con papel encerado. Como quiera le puse un poquitito de aceite porque ya saben que hay que prevenir y no lamentar. Y así vamos a ir haciendo con toda la masa. Lo que va quedando lo voy enrollando, lo voy extendiendo y así hasta terminar la masa. Y ya lo metemos al horno. Lo vamos a hornear a 350 grados solamente por unos 15 minutos o 20 o hasta que estén cociditos y sacamos. No lo vamos a hornear por mucho tiempo. Y si crees que es demasiado puedes bajarle a 250. Bueno pues lo horneé por unos 20 minutos. Y aunque pareciera que no están cociditos si lo están. De hecho aquí ya están fríos. Aquí arriba le pueden poner el glacero lo que ustedes prefieran. Yo le voy a agregar un poquito de azúcar glas. Pero pueden ponerle, decorarlo con Royal A, Royal Aisin. Le pueden poner chocolate arriba. O sea, lo que ustedes quieran. Miren de abajo. Bueno, si te gusta con azúcar pues adelante. Ya están cociditas. Y muy suaves. Tiene como una hora que se hornearon y ya están fríos. Y la verdad es que siguen manteniéndose suave. A pesar de que agregamos más harina hasta tener una consistencia menos chiclosa. Si quieres agregarle un poquito de ralladura de naranja o limón o un poquito de esencia de vainilla a la mezcla. Puedes agregarlo y va a saber más rico todavía. Seguramente. Espero te gusten. Si te ha gustado no te olvides regalarnos una manita arriba. Compartir este video en tus redes sociales. No olvides seguirnos por Facebook e Instagram como Cosas de Ros. Todo juntito y con doble es el final. Y te invito a suscribirte si no lo has hecho y formar parte de esta familia para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos por acá todas las semanas. Y ahorita estamos en el mood de casi todos los días de martes a viernes o de martes a sábado. Así que no te lo pierdas por acá. Agradecería que estuvieran pendientes a partir de las 5 de la tarde para ver si ya se subió una nueva recetita por acá. Bueno, por mi parte es todo. Cuéntame qué te ha parecido y dime de qué país nos ves. Aquí en la parte de abajo. Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima. Adiós. Gracias.